Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Le damos la bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando en la vida se siente una herida, cuando se pierde sangre querida, en este momento con el destino en tus manos, hecha pa'lante mi hermano con la fuerza de nueva sangre. Cuando en el alma se siente un dolor por la traición que te rinde un amigo, en este momento verás que nada es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. En este momento verás que nada es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. Cuando en el alma se siente un dolor, cuando se pierde sangre querida, con sangre nueva indestructible. Ay, yo sé que llegaremos y yo sé que venceremos, con sangre nueva indestructible. Indestructible soy yo, ven a mi escuela, mira, oye mi amor, Con sangre nueva indestructible, indestructible soy yo, que bueno, mira, que vengo con mucho sabor. Con sangre, indestructible. ¡Anda! ¡Samos, amigos! ¡Fuegos, amigos! ¡Dame esas manos arriba! ¡Samos, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas tardes, agarro el micrófono y el mando. Congreso Revolucionario de la Salud, saludos a todos. Salud y saludos. Feliz, feliz de estar aquí. Bueno, empezamos muy bien, indestructible, así somos todos nosotros, indestructible, invencible. Bueno, lo felicito por todo el Congreso Revolucionario de la Salud, que ha iniciado con buen pie y que promete mucho para la gran revolución de la salud pública, salud pública, para la defensa del derecho de la salud pública del pueblo y para la construcción del más poderoso sistema de salud público conocido en el planeta Tierra, que va a ser el sistema único, integrado de salud pública de Venezuela. Yo le voy a dar la palabra a nuestro querido ministro Carlos Alvarado. Un saludo muy especial a la vicepresidenta ejecutiva de la República, a Delcy Rodríguez, a Aristóbulo Isturias, el profe, vicepresidente del socialismo. A Julio César García, jefe de la misión cubana en Venezuela, y a toda la misión cubana. A los invitados internacionales, a todos los... Y yo también los quiero, y los quiero mucho. Compañero Aristóbulo, a los viceministros de la salud, a la compañera Magaly Gutiérrez, presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a María Rosa Jiménez, secretaria ejecutiva del Movimiento Somos Venezuela. A Zoraida Ramírez, presidenta de la misión José Gregorio Hernández. Al general de división, Pedro Serrano Duque, director de Sanidad Militar. Al general de brigada, Víctor Guerrero, director del Hospital Militar, Vicente Salia. Al capitán de navío, Luis Gabriel Montaño, director general del Hospital, Carlos Arbelo. A todos, mi saludo. Bueno, no le había dado mi saludo a la orquesta de El Mundo Pérez Mundito. A los músicos, a todos. Vamos entonces a escuchar parte del proceso que ustedes han vivido en este primer Congreso Revolucionario de la Salud Pública de Venezuela en las palabras del doctor Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud. Por favor, Carlos. Gracias, presidente. Bienvenido a su Congreso, porque este es el Congreso Revolucionario de la Salud que usted convocó y que gracias a su buena visión y buen tino, pues nos reunimos aquí hoy. Nos acompañan el día de hoy en esta clausura, voceras y voceras del Poder Popular. Los voceros y voceras de Medicina Integral Comunitaria, médicos y médicos integrales comunitarios. Voceros y voceras residentes de diferentes especialidades. Voceros estudiantes de Medicina Integral Comunitaria. Voceros de Odontólogos y Odontólogas Nacionales. Voceros de Enfermería, enfermeros y enfermeras. Directores regionales de salud. Coordinadores de Barrio Adentro, venezolanos y cubanos. La Dirección Nacional de Medicina Integral Comunitaria. Representantes del Seguro Social, además de su presidenta. Representantes del IPASMES, además de su presidenta. Delegados sindicales de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. Representantes de la Universidad de Ciencias de la Salud. Invitados especiales de diferentes organizaciones gremiales y sindicales de profesionales y técnicos de la salud. Movimiento 2 de Julio. Yo Soy MIG. Aso MIG. Movimiento MIG 2018. Batallón 51. Tsunamé. Colegio de Odontólogos. Colegio de Médicos Metropolitano. Rezacol Alame, que es la red de salud colectiva. Se sacó Debi. Sanidad Militar. Directores y directoras de hospital. En fin. Buena parte de la representación del mundo de la salud a nivel nacional está aquí hoy como voceros y voceras. Más de 600 personas nos acompañan hoy, presidente. Con los que hemos discutido en 13 mesas de trabajo durante estos dos días. Pero este congreso, como usted bien sabe, no comenzó en estos dos días, sino ya tiene más de un mes desarrollándose a nivel nacional. Comenzó el 19 de julio en el marco de la graduación de más de 6.000 médicos y médicas integrales comunitarios y especialistas en medicina general integral. Donde usted nos dio la instrucción de realizar este congreso nacional revolucionario con las intenciones de crear las políticas para la nueva etapa en materia de salud. Y eso es un poco lo que hemos venido haciendo aquí. Se hicieron además, presidente, asambleas en todos los consultorios populares con los equipos básicos de salud, médicos, médicas, enfermeras, personales de los comités de salud. Además, en cada una de las áreas de salud integral comunitaria, en los hospitales, en cada entidad federal. En total, estimamos más de 283.000 personas que participaron en las discusiones antes de llegar a este congreso nacional. Es un ejemplo real de democracia participativa, protagónica, consagrada en nuestra constitución, en el plan de la patria e impulsada por nuestro comandante eterno Hugo Chávez y por usted, presidente. Un sueño hecho realidad realmente. Hemos hecho grandes discusiones en estas 13 mesas de trabajo. En esta etapa del congreso, hemos recogido más de 345 propuestas a nivel nacional en tres ejes fundamentales. El primero de ellos, la construcción y consolidación del Sistema Público Único Nacional de Salud. El segundo, la construcción de una política nacional de medicamentos e insumos para la salud. La tercera, la participación popular en salud, importante y transversal a las anteriores. De estos 345 propuestas nacionales, hemos llevado más o menos 60 propuestas que han salido de las mesas de trabajo, que pronto, en un momento, vamos a escuchar de parte de uno de los voceros. Ya para finalizar, presidente, vicepresidenta, ha sido un clamor de los participantes en este congreso mantenernos como un espacio de discusión permanente para llevar estos lineamientos políticos a programas y acciones concretas e incorporarnos todos a la gestión y a la Contraloría Social de este programa. Queremos agradecerle, presidente, esta oportunidad histórica que nos ha brindado al convocar a este Congreso Nacional. Sus resultados de seguro marcarán el impulso que requerimos para la construcción del Sistema Público Nacional de Salud. Salud para el buen vivir, salud colectiva, salud en el socialismo, como lo soñó nuestro Comandante Eterno y como nos merecemos todas y todos los que habitamos en esta hermosa patria. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, compañero ministro, doctor Carlos Alvarado. Resumen extraordinario. Casi 283 mil trabajadores, trabajadoras, vecinos y vecinas de los comités de salud han participado en las asambleas de consulta. Esto es algo único en la historia de la salud pública venezolana, ir a un Congreso de carácter revolucionario para escuchar la verdad y para buscar las soluciones en la fuerza del pueblo, en la fuerza de los trabajadores, para ir cohesionando una política, un plan que verdaderamente tenga sus ojos, sus oídos, sus pies, sus manos en la realidad. En los ambulatorios, en los CDI, en los hospitales, en el epicentro de la salud pública venezolana. Hoy podemos hablar de salud pública en Venezuela porque logramos derrotar el neoliberalismo. Si el neoliberalismo capitalista, salvaje, hubiera terminado imponiéndose en el año 98 y en la década primera de este siglo, en Venezuela no hubiera ningún servicio público de salud en pie. Como pasa en Colombia, por ejemplo, donde nadie tiene derecho a la salud pública. En Colombia, ir a un médico es un lujo. En Colombia, estudiar medicina, imposible. Los ricos, nada más. En Venezuela, hemos construido un sistema, una base, una base poderosa para lo que va a ser el sistema público de salud integrado. Y todos los elementos, yo pido de manera muy detallada, pido que todas las 335 propuestas que se elevaron desde las bases y que se han sistematizado en 60 propuestas centrales, sean tomadas por el alto mando de la salud. De este Congreso Revolucionario debe surgir un alto mando de la salud pública, que integre todas las instituciones. Aquí se tiene que acabar la desdegregación, la separación, el divisionismo. Y tenemos todos que remar hacia el mismo objetivo, salud pública, salud de calidad, salud integral. Es la primera decisión, constituir un alto mando de la salud, que tome las propuestas aprobadas en el Congreso y las haga realidad de manera unitaria. Y yo sé, lo sé, yo sé que es el espíritu del doctor Carlos Alvarado y de todos los compañeros y compañeras, de la presidenta del Seguro Social. Porque siempre se ha construido una visión disgregada, separada. No, yo soy del Seguro Social, yo no soy de sanidad, yo no soy de salud. Allá ustedes. No, yo soy de sanidad. Allá ustedes. No puede ser. Hay que acabar con eso. La salud es una sola. El ser humano es una sola. Es uno solo, perdón. El pueblo es uno solo. El objetivo es uno solo. Integración, integración, integración. Quizás es la consigna principal que surge de este Congreso. Integración, acción unitaria, eficacia en la política pública. Bueno, efectivamente. Ahora vamos a escuchar a uno de los voceros de las bases del Congreso Revolucionario de la Salud. Se trata del doctor Yosman Rico Vivas, que viene del Táchira. ¡Que viva el Táchira! Bienvenido, doctor Yosman Rico. ¡Vivas! Buenas tardes, camarada presidente. Buenas tardes, camarada presidente, vicepresidenta, ministro y demás camaradas aquí presentes, para todas las autoridades. En nombre del personal médico a nivel nacional, que conforma el Sistema Público Único Nacional de Salud, a lo largo y ancho del territorio nacional. Venimos aquí a presentar las conclusiones de las mesas de trabajo que hemos desarrollado durante todas estas semanas y que hemos concretado en el día de hoy, para presentársela a usted, con el objetivo de consolidar una nueva estructura, una reorganización y la unificación del Sistema Nacional de Salud, así como brindar y masificar el servicio de atención a nuestro glorioso pueblo de Venezuela. En este sentido, procedo a leer las referidas conclusiones, vinculadas al Sistema Público Único Nacional de Salud. Anunciamos la creación del Movimiento Único de Médicos Revolucionarios. Esto con el objetivo de unificar esfuerzo conjunto en torno a la política revolucionaria que usted, ciudadano presidente, comanda. Nosotros somos soldados de la revolución, soldados de bata blanca al servicio de la patria. ¡Júnta a todos! ¡Júnta a todos! Reimpulsar y fortalecer la unificación e integración progresiva del Sistema Público Único Nacional de Salud en la nueva geopolítica que integra las instituciones de salud y al poder comunal y con un enfoque de reintegrada de salud. Creación de las bases jurídicas del nuevo Sistema Público Único Nacional de Salud, integración de la fuente de financiamiento, creación del Fondo Único de Salud, donde estén incluidas todas y cada una de las instituciones de salud bajo una nueva estructura, una nueva organización al servicio de la patria y donde usted, el comandante en jefe y el ciudadano ministro, tengan el control real sobre los procesos a nivel nacional. Articulación de la gestión del Sistema Público Único Nacional de Salud a los sistemas de agregación comunal, constituidos por comunas, ciudades comunales, estados comunales, en las regiones integrales de defensa, REDI, en las SODI y en las ADI, una estructura parecida que funciona en nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional y que en este nuevo estado, el sistema de salud debe avanzar en positivo hacia esa nueva estructura. Asumir al sistema de emisiones como la acción intersectorial para la producción de salud en la comunidad a partir del trabajo de los equipos básicos de salud y las brigadas Somos Venezuela. Reimpulsar el cumplimiento de los protocolos de atención para cada uno de los programas de salud ejecutándose desde la SIC, la SIC como base fundamental de nuestro Sistema Nacional de Salud. Crear y fortalecer en el Estado y en cada uno de los ASIC la sede ambiental a fin de realizar el debido seguimiento al diagnóstico y control de la enfermedad, entre ellas la malaria. Fortalecer la red de atención materno infantil para atender a todas nuestras gestantes y en nuestra población infantil. implementar la reingeniería hospitalaria mediante la capacitación, acompañamiento y evaluación de los directivos hospitalarios que generen la protocolización para la atención de los usuarios así como la sistematización y mantenimiento de los indicadores de salud. Asignación presupuestaria de acuerdo al rendimiento y productividad en el sistema de gestión de redes hospitalarias para garantizar la atención a nuestro glorioso pueblo soberano. Crear y puesta en funcionamiento el Instituto Nacional del Cáncer en Venezuela para que las estrategias y las líneas de acción necesarias para regir la política y protocolos de atención, líneas de investigación, formación y acreditación del talento humano para atender este sector de nuestra población vulnerable. reactivar la red de atención oncológica existente en el país y implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para todos los equipos oncológicos. fortalecimiento de las farmacias de alto costo con registro individualizado y sistematizado en red para la dispensación de los productos farmacéuticos. regionalización de la cirugía cardiovascular en al menos dos estados donde tenemos hospitales con potenciales que pudiéramos fortalecer al servicio del pueblo. centralizar las nóminas de todos y cada uno de los trabajadores del sistema público único nacional de salud bajo una sola línea de gobierno, un solo gobierno para beneficio de la clase trabajadora. solicitamos a usted, comandante presidente, la incorporación de la clase trabajadora del sistema público único nacional de salud a los planes de vivienda, de misión de mi casa bien equipada, de productos CLAT, de línea blanca, línea marrón, es decir, de la política social, de la revolución, donde la clase trabajadora de salud amerita el apoyo de parte del gobierno revolucionario, es decir, de nuestro gobierno. garantizar la formación ético-política de todos los profesionales de salud. proponer un artículo similar al artículo 8 de la medicina para que otros profesionales de salud no médicos, de acuerdo a su misión y de los médicos ya graduados, cumplan de manera obligatoria posterior a su formación en nuestras universidades públicas que son financiadas por la revolución. se propone que para realizar la segunda especialidad, el médico debe ser graduado en la especialidad de medicina integral comunitaria, para fortalecer el sistema público único nacional de salud. se plantea unificar la política de estado en materia de formación y en este sentido que el Servicio Autónomo Instituto de Alto Estudio de Arnaldo Gabaldot debe constituirse como un espacio de formación de posgrado de nuestra Universidad de Ciencias de la Salud. abrir el abanico de formación de otros profesionales que requieren el Sistema Público Único Nacional de Salud, por ejemplo, estadísticos en salud, técnicos en medicina, farmacia, entre otros, a través de nuestra Universidad de la Ciencia de la Salud. garantizar la sede de la Universidad de la Ciencia de la Salud en todo y cada uno de los estados para cumplir las metas ordenadas por usted de formar en los próximos años, llegar a la cuota de 100.000 médicos integrales, así como la incorporación este año de los 50.000 estudiantes de medicina. ¡Gracias! ¡Gracias! Impulsar en cada estadio un hospital, al menos un hospital universitario bajo control de la Universidad de la Ciencia de la Salud para formación del talento humano, con la asignación de presupuestos a la Universidad para que pueda cumplir con las metas y trabajos que usted, nuestro comandante presidente le ha encomendado, fortalecer los beneficios estudiantiles que garanticen el ingreso a la prosecución, la permanencia y el egreso del proceso académico a través de las políticas del buen vivir. Con esto, ciudadano presidente, camarada presidente, procedo a hacer la palabra a la representante del poder estudiantil de pregrado de la Universidad de la Ciencia de la Salud para que continúe presentándole las demás conclusiones de este nuestro glorioso Congreso Nacional Revolucionario del Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. Bueno, gracias al doctor Rico. Muy rica sus aportes. Vamos, fíjense ustedes. Antes de darle la palabra a la estudiante de medicina Nilda Zavache, ¿no? No, perdón, perdón, perdón. A Marían Rangel. Yo creo que elementos muy importantes. Yo estuve estudiando los documentos que ustedes me enviaron. Con las propuestas y conclusiones de todas las mesas de trabajo. Estuvieron ustedes trabajando intensamente. Todo lo que tiene que ver con el sistema público de salud. Las seis mesas de trabajo. La primera, la mesa de integración y organización del Sistema Público Nacional de Salud. Muy importante. De ahí han surgido propuestas concretas. Para aterrizar la articulación como sistema verdaderamente público, único e integrado. En la mesa número dos, está el tema de la elaboración y unificación de programas y protocolos nacionales. Únicos. Eso es clave para su funcionamiento interno. La mesa tres, está el nuevo modelo de gestión hospitalaria. Fundamental. Sobre eso se ha hablado durante décadas en Venezuela. Y tenemos que dar el gran paso de la revolución hospitalaria en Venezuela. En la mesa cuatro, estuvieron hablando de la red de atención de enfermedades. Muy importante. Fíjense ustedes todas las campañas que se arman contra Venezuela a nivel internacional. Ya afortunadamente, dado que en Venezuela estamos llevando una jornada de vacunación pública gratuita. Para todo el pueblo, ya afortunadamente, las amenazas que había con el tema del sarampión van disipándose y se van a eliminar absolutamente como debe ser. No así pueden decir países limítrofes como Colombia y Brasil, que tienen una calamidad pública en fiebre amarilla. Una tragedia en Brasil, en sarampión, en hepatitis. Muy importante la red de atención de enfermedades. Muy importante. La mesa cinco, la formación de talento humano. Con todas las propuestas que ustedes han hecho. Y la mesa número seis, la carrera profesional en el sistema nacional público de salud. Yo creo que todo lo que ustedes han propuesto es pertinente, es necesario y tiene razón. Y creo que debe formar parte de inmediato del plan de la patria de salud 2025. Así que yo lo doy por aprobado. La propuesta que ha traído el doctor Rico. Cada una de ellas integradas y cada una de ellas con todas sus partes. Aprobado. Yo anoté varias de ellas. ¡Luna, la paz! Yo estoy de acuerdo con todas. Y es el plan, cuando uno tiene un plan tan bien elaborado, tan pertinente, tan realista. Hay que fijarse y unirse para su desarrollo. Porque este plan es el que nos va a permitir acelerar la construcción del sistema público de salud. Y lograr que con la mano benefactora de la salud pública, revolucionaria, lleguemos a todas las comunidades. Yo les voy a pedir algo muy especial. Aunque está en las propuestas que ustedes traen, yo quiero hacerlo explícito. Yo estoy en un gran esfuerzo, como saben ustedes, por el desarrollo del Estado de las misiones socialistas. Del Estado Constitucional, del Estado Social. Que nuestro comandante Chávez refundó a partir de las misiones y grandes misiones. Yo además de las misiones y grandes misiones, fundé el sistema de carnet de la patria. Sistema de carnet de la patria. Para toda esta larga coyuntura de construcción del socialismo. El sistema de carnet de la patria. Además yo creé varios programas nuevos el año pasado. Creé el plan parto humanizado. Y yo le pido de manera especial a todas las autoridades, a todas y a todos les pido. Por el amor de Dios. Ay, por Cristo Redentor. Por la Virgen María. Por su madre. Por favor. Atiendan de manera humana a las parturientas. A las mujeres embarazadas. Por el amor de Dios. Le pido a todo el sistema de salud del país. Vamos a darle un trato especial a la mujer embarazada. A la mujer parturienta. El parto humanizado no es un problema de Maduro, nada más. No, es de todos. De las médicas, de los médicos, de las enfermeras, de los trabajadores, de la familia. Yo sé por qué se los digo. Porque a pesar de toda la batalla que he dado. Y voy a dar. Por el parto humanizado en el país. Yo sé que todavía maltratan a la parturienta. ¿Cómo es que llaman esto? Que la lanzan de un hospital al otro. La ruletean, carajo. Es lo más bello de la vida. La mujer trayendo vida. Eso es para esmerarse. Y dar la vida a uno mismo. Si yo soy médico, enfermero, y estoy allí, veo una parturienta, bueno, dejo todo lo que estoy haciendo y me dedico a ella. A darle amor, atención, cariño. Yo llamo una gran revolución moral, espiritual, porque el nacimiento marca la sociedad. El nacimiento marca la sociedad. El nacimiento marca la sociedad. Un nuevo niño a la patria, un nuevo niño a la patria. Ustedes me entienden, ¿verdad? Te amo también, mujer. Que Dios te bendiga. Es lo primero que les voy a pedir. Pónganlo ahí. Pónganlo en barrio adentro, en el seguro, en salud. Pónganlo ahí, por favor, Dios mío. Esto no es una misión que yo lancé, y es una más, no. Es la vida. Atender a las 500 mil barrigonas que tenemos en el país. Atenderlas en la casa, casa por casa. Todas las 523 áreas de salud integral, las así, deben tener su registro, su censo, de las mujeres embarazadas que tienen en cada sí, y visitarlas casa por casa, llevarle los medicamentos, llevarle los talleres, llevarle los cursos, y atenderle el parto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuento con ustedes? Bueno, en segundo lugar, en la misma dirección, yo les pido, aquí está la presidenta, la secretaria general del Movimiento Somos Venezuela Gobierno, y presidenta de la Fundación de Misiones, compañera María Rosa Jiménez. Nosotros estamos haciendo un gran trabajo en el país con la gran misión Hogares de la Patria. La gran misión Hogares de la Patria, hoy atiende a 6 millones de hogares, más de 24 millones de compatriotas, y los atendemos de manera integral. Yo le pido a ustedes, compatriotas, que hagamos un plan especial de salud, a través del carnet de la patria, para atender a esos 6 millones de hogares de manera especial, particular, que no le falte nada a esos 6 millones de hogares. A través del carnet de la patria, podemos tener... A través del carnet de la patria, le comentaba al ministro, al doctor Carlos Alvarado, podemos tener el historial médico de todos los pacientes de los 6 millones de hogares y más carnetizados. A través del carnet, donde el carnetizado pueda tener acceso directo a través de su carnet y del código QR a su historia clínica. Y uno pueda tener el plan para atender y mejorar, perfeccionar todos los días el sistema de salud público y barrio adentro de manera especial, de manera particular. Por eso yo les pido un plan especial a todos, se los pido a todos. A todos los que están aquí, a todos los miembros del Congreso Revolucionario de la Salud, a todas las autoridades de salud del país, un plan especial para que a través del carnet de la patria, el sistema público de salud le dé atención a los 6 millones de hogares del movimiento de la gran misión Hogares de la Patria. Ahí vamos haciendo el sistema perfecto de atención social, de construcción del socialismo en lo social, Aristóbulo. La construcción de la dimensión social del socialismo, nuestro modelo social del socialismo, el acceso a la salud, a la educación, a la atención política, moral, el acceso a la vivienda, el acceso a los derechos sociales, el modelo social del socialismo que satisfaga crecientemente la vida social y las necesidades sociales del pueblo venezolano de manera estable y sustentable y sustentada. para eso es el modelo social del vivir viviendo. Para eso es la gran misión Hogares de la Patria. Para eso es el plan de parto humanizado. Para eso es el carnet de la patria, el vivir viviendo. El vivir viviendo. Es el socialismo venezolano, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a escuchar a esta muchacha. Joven venezolana, estudiante de medicina. Va por cuarto año en la Universidad de las Ciencias de la Salud. Marían Rangel. Vamos a recibirla con un aplauso, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a nuestro ministro, el doctor Carlos Alvarado, a la vicepresidenta y a todos aquí presentes, a nuestros compañeros en el área de la salud, a todas las autoridades presentes. En este momento vengo a dar palabras de lo que es de nuestro movimiento estudiantil en cuanto a la énfasis de la necesidad de construir de todos los ámbitos del quehacer en la salud la formación de sujetos históricos con conciencia ética, política y revolucionaria que se sumen hacia la consolidación de nuestra independencia y soberanía. Se reivindica la herencia libertaria a través de nuestro libertador, Simón Bolívar, y de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Sepa, presidente, que nosotros aquí todos repudiamos contundentemente los hechos de carácter terroristas en relación al magnicidio frustrado realizado recientemente por la ultraderecha venezolana y del imperio norteamericano hacia usted, presidente de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y todo el equipo de gobierno. apoyamos las medidas promulgadas por usted, señor presidente, en cuanto a la derrota de la guerra económica impuesta por el imperialismo norteamericano y contra el proceso revolucionario. Desde las bases, proponemos continuar con el proceso de discusión para la construcción del Plan Nacional de Salud de la mano del ministro, el doctor Carlos Alvarado, y rector de nuestra Casa de Estudio de la Universidad de la Ciencia de la Salud, Hugo Chávez Frías. Partiendo de las conclusiones de este Congreso, sean socializadas y enriquecidas en todos y cada uno de los estados. Presidente, crea usted que hemos avanzado bastante en lo que es la incorporación de esos 50 mil nuevos ingresos en materia de salud y futuros profesionales para el fortalecimiento del Sistema Público Único de Salud como punta de lanza de la revolución en el Sistema de Salud. Yo creo que es necesario y estoy casi segura que todos coincidimos, presidente, en una creación de la Ley Orgánica del Sistema Único Nacional de Salud para la unificación de toda la red, desde la red ambulatoria hasta la red especializada, que todos trabajen bajo una sola política de Estado. Muchísimas gracias. Le doy, le paso a mi compañero. Bueno, gracias, Marían. Gracias, gracias, gracias. Fíjate. La juventud. Tenemos que cumplir el plan. Tenemos que llegar Plan 2025. Plan de la Patria de Salud 2025. Aquí está. Te hicieron el trabajo, ministro. No tiene que trabajar mucho ahora haciendo el plan. Ya el plan está hecho. Importante que uno tenga un plan de verdad. Porque a veces los especialistas, uno contrata dos, tres especialistas y vienen y hacen un plan. Y uno presenta un plan. Papel escrito. Bien escrito, eso sí. Misión, visión, opción. Así son los planes. Todos son igualitos. Y se esmeran. Y se esmadran el cerebro. Ah, ah, ah. Este es el mejor plan del mundo y no sirve para nada. El verdadero mejor plan del mundo es el que hacen las bases en su trabajo. Es la que hace el pueblo trabajador. Ese es el verdadero plan. La metodología de la participación directa. La democracia verdadera. Ese es el verdadero plan. Y solo una revolución puede hacer un plan así. Solo una revolución. ¿Ustedes se imaginan algún presidente de la derecha? Presidente colombiano convocando a los médicos y hablando con los médicos para un plan de salud pública. No pueden porque ellos son oligarcas. Presidente de Colombia es un oligarca. Son oligarcas. Aislados del pueblo. No les importa el pueblo. Por eso que terminan todos fracasados, rechazados, repudiados, odiados por los pueblos. Nosotros sí podemos hacerlo. Nuestra revolución, joven revolución. Joven revolución. Que el próximo año, apenas el próximo año, cumplimos 20 años. La revolución bolivariana. Preparémonos para celebrar por todo lo alto los primeros 20 años de la revolución bolivariana. Chavista, socialista del siglo XXI. Preparémonos desde ya para celebrarlo con obras, con avances, con estabilidad, con paz. Bueno, fíjense. Los 100 mil médicos y médicas lo necesitamos. Dentro del concepto de la medicina integral comunitaria, porque Venezuela gradúa mucho más. Saben ustedes, en las universidades autónomas graduamos miles de más. 20, 30 mil médicos más. Pero lamentablemente hasta ahora no está garantizado que los médicos y las médicas que se gradúen en las universidades autónomas vengan al sistema público de salud. Tenemos que garantizarlo, tenemos que invitarlo desde que sean estudiantes. Doctor Carlos Alvarado, usted es graduado en la UCB. Bueno, colóquese una meta de convocar, enamorar, atraer a todos los estudiantes que están estudiando medicina y que el Estado le financia su educación en las universidades nacionales autónomas del país. Serían más de 100 mil médicos. Anótalo en el plan. Vamos a la búsqueda. 100 mil médicos y médicas más los especialistas. Porque sigo insistiendo aquí todos tienen que estudiar. Yo voy a hacer un señalamiento público de una preocupación que le manifesté al doctor Alvarado producto de mi experiencia en la vida, de mi intuición. Tengo algo de intuición, ¿verdad? De la visión. Yo quiero que sigamos el plan de la Universidad de la Ciencia de la Salud de formar miles de especialistas. De acuerdo a las necesidades del país, ¿cuántos pediatras? ¿cuántos cardiólogos? ¿cuántos anestesiólogos? ¿inestesiólogos? Etcétera. Ustedes saben las necesidades. Pero yo creo que el médico integral comunitario una vez que se gradúa y se lo planteo al doctor Carlos Alvarado que me dio su opinión como rector y ministro, puede y debe pasar de manera inmediata casi automática con apoyo y financiamiento del Estado a hacer las especializaciones que necesita el país de manera directa. Yo creo que pueden pasar a estudiar pediatría directa, pueden pasar a estudiar anestesiología directa, porque creo, creo que se impuso una visión un poco rara. valga no sé cómo llamarla, escúchenme bien, si crítica, valga la crítica. Una visión, creo, creo, por favor, si no es así me corrigen ustedes y yo humildemente acepto que me corrijan. Palabra cierta, ¿eh? se impuso una visión de que el médico integral comunitario para poder tener derecho y conocimiento para hacer otros posgrados tenía que hacer el posgrado de medicina general, ¿no es? ¿Cómo lo llaman? MGI, pasar de MIC a MGI. ¿Por qué? ¿Por qué si ustedes son médicos? Si ustedes se gradúan, ustedes son científicos de la salud con seis años de estudio, están mejor preparados que todos los médicos que se han formado en las universidades públicas. Ustedes tienen más preparación académica, científica y práctica. ¿Por qué? Ah, yo les voy a decir por qué. En la revolución tenemos que decir todo. ¿Ustedes saben por qué? Porque en un momento dado se impuso el criterio de que ustedes no eran médicos y tenían que hacer un posgrado como para regraduarse. no, eliminen ese concepto equivocado. Que los que se gradúen de medicina integral comunitaria vayan a hacer su posgrado en todas las áreas del conocimiento de la salud. Listo. Cúmplase. Valga la crítica. Es una cosa que yo tenía por aquí de hace varios años y no entendía. Entonces yo iba a graduar no, vamos a graduar dos mil especialistas. Yo iba feliz. ¿Cuántos pediatras? ¿Cuántos no sé qué cosas? No son especialistas en medicina general. ¿Pero por qué alguno que te digo alguno de los contenidos de los currículum de la medicina general se le pueden agregar de manera complementaria y especial a los posgrados pero nosotros necesitamos urgente pediatra neurólogo necesitamos el neumonólogo para nosotros los asmáticos alergólogo anestesiólogo necesitamos full porque nos lo están robando del exterior yo quiero tener la felicidad en los próximos años de graduar así como graduemos he graduado casi cuarenta mil médicos integrales comunitarios llegar a la meta de los cien mil médicos integrales comunitarios y ojalá llegar a la meta de los cuarenta mil especialistas y no hagan falta especialistas en los hospitales sino que sobre los especialistas en los hospitales en los CDI y en todo el sistema de salud y nosotros estemos en condiciones de hacer como Cuba más bien de llevar médicos y especialistas al mundo entero a América Latina poder ofrecerle a Colombia entre unos años mil, dos mil médicos para que se bañen a los campos y a los barrios a llevarle salud pública a Colombia Ecuador a Perú ustedes van van a ver que lo vamos a hacer salud para el pueblo de Venezuela y en el concepto bolivariano salud para la patria grande vamos a desarrollar el concepto estoy de acuerdo con la propuesta que hace Marían 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 Alicia Rangel Francés ese apellido francés primera vez que lo veo Marían hace falta revisar la legislación aquí se encuentran presentes cinco constituyentes la compañera María Gabriela Vega de la constituyente Emilio Iriarte Mayra Velázquez Ana Ramírez la avanzadora y Yorlette Gil bueno ministro esa es tarea de usted directamente junto a la constituyente vamos a revisar todas las leyes la ley orgánica de la salud y vamos a hacer nuevas leyes con la nueva visión de la salud pública integrada universal estoy de acuerdo pues aprobado totalmente de acuerdo compañero vamos a darle la palabra ahora a José Javier Parra José Javier Parra José Javier Javier adelante por favor José Javier que viva la patria buenas tardes señor presidente constituyente también del sector estudiantil y eres estudiante de medicina y soy estudiante de medicina de la gloriosa universidad de ciencias de la salud Hugo Chávez Fría que bueno agradecido por la presencia en este primer congreso revolucionario de la salud presidente a nuestro rector Carlos Alvarado y en hora buena ministro del poder popular para la salud a nuestro camarada Aristóbulo Stur y a la vicepresidencia Delcy Rodríguez y al jefe de la misión cubana pero no quiero desaprovechar la oportunidad también a los que nos están viendo en televisión a todos esos médicos a todos esos estudiantes a enfermeras que también participaron en los congresos regionales y que también son parte de este primer congreso nacional revolucionario de la salud quiero también aprovechar de saludar a los compañeros constituyentes a los médicos que nos acompañan y especial a los estudiantes de medicina integral comunitaria de nuestra casa de estudios en primer lugar presidente queremos rechazar el acto de magnicidio frustrado de parte de la derecha contra usted no solamente porque sea en contra del presidente sino porque es en contra de todo el pueblo venezolano no es porque es Nicolás Maduro es porque Nicolás Maduro es un médico es un enfermero es un bionalista es un estudiante es un trabajador es un conductor es un pueblo y solamente por eso rechazamos todos los actos que vengan en contra de nuestro pueblo revolucionario de nuestro pueblo venezolano cuando vengan esos actos crean que estamos aquí el pueblo venezolano para defenderlo a usted desde la asamblea nacional constituyente nos sentimos comprometidos presidente para apoyar todas y cada una de las propuestas que hayan sido elevadas en este primer congreso revolucionario de la salud para plasmarlo una vez más en nuestra constitución y no solamente que sea el plan de la patria no solamente que sea desde el 2018 al 2025 sino que sea perpetuo constituido en nuestra carta magna de la asamblea nacional constituyente presidente usted ahorita hacía mención del parto humanizado y me llegaba al alma me llegaba a la intuición de recordar hace más de 25 años atrás cuando una madre se vio vulnerable por ser escasa de recursos económicos por no tener la buena disposición de pagar un hospital o una clínica y estaba embarazada y producto de la mala praxis de aquellos médicos tradicionales que no tenían humanidad y amor por el pueblo esta señora tuvo que morir esta señora murió que es mi madre y afortunadamente pues aquí estoy no solamente aquí pueblo venezolano sino estudiando medicina integral comunitaria para defender a todas y cada de una de las personas que pueden tener alguna patología en general no solamente de médico sino como pediatra como vionalista como enfermero como personal de la área de la salud cuente el pueblo venezolano que aquí se están formando los mejores especialistas de la salud para darle frente a este proceso revolucionario muchísimas gracias presidente gracias por apostar a la salud gracias por apostar a nuestra universidad y gracias por tomarnos en cuenta que sepa el mundo que tenemos el mejor presidente que sepa el mundo que estamos frente a este proceso revolucionario y que no lo dejaremos caer que viva la patria que viva los médicos que viva Nicolás Maduro muchísimas gracias bueno muy emocionante vale cada intervención es mejor que otra ahora vamos a escuchar a una vocera del poder popular venida desde Cuba a Estado Miranda los valles del Tuy Maribel León bienvenida Maribel gracias presidente en nombre del poder popular que representan las 593 así del consejo presidencial del gobierno popular para la salud presidente nosotros humildemente quisimos plantearle unas estrategias o unos unas propuestas presidente como poder popular que conformamos todos los comités de salud que estamos ahorita en renovación por orden de la dirección de participación del ministerio de salud estamos renovando todos los comités de salud pero estamos a la batalla porque estamos luchando porque queremos consolidar el sistema único nacional de salud pública todos los voceros del poder popular de la mano de nuestros médicos de nuestros así de nuestros consultorios de nuestros ambulatorios de nuestros hospitales presidente que ahí es donde está el parto humanizado presidente yo como coordinadora también de parto humanizado en el municipio Urdaneta presidente también nosotros luchamos día a día para que no se cumpla ese ruleteo si es verdad lo que dijo nuestro amigo el 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 presidente pero habemos un poder popular habemos unos médicos que estamos luchando estamos luchando presidente para ayudar a esas madres que tenemos en esas comunidades esas zonas rurales presidente queremos la ayuda de parte de usted para que ese parto humanizado presidente pueda instalarse definitivamente en los hospitales que tengan todas las mujeres de este poder popular que son las que van a los hospitales son las mujeres que necesitan ese parto humanizado tengan todos sus insumos presidente tengan sean mujeres luchadoras con ese niño que viene ese ese lactante que va a ser el próximo presidente de la república dentro de 30 40 años pero ahí lo estamos formando presidente revolucionario como todo el poder popular presidente y aquí presidente me corresponde presentar las propuestas sobre la participación popular en el sistema público nacional de salud presidente en nuestras 593 así los delegados presidente los voceros presidenciales los comités de salud el poder popular en pleno porque todos somos poder popular presidente todos conformamos la construcción de la escuela de cuadros de salud preparación del movimiento para asumir la transformación del sistema público nacional de salud crear proyectos socioproductivos para fortalecer las medidas económicas construidas y presentadas por nuestro presidente Nicolás Maduro enfocándolos en el sector salud presidente nosotros queremos que nuestros así crear patios productivos presidente nosotros necesitamos presidente el poder popular esas semillas presidente porque de ahí sacaríamos ese ajoporro ese cebollín presidente para nosotros hacerle la comida a esos pacientes que tenemos hospitalizados incorporación de todos y todos los actores profesionales técnicos y técnicas trabajadores y trabajadoras organizados en colectivos de dirección para la planificación gestión y control de las políticas públicas de salud haciéndose elementar la formación político ideológica de todos los niveles de la gestión e impulsar la regenería a través de los comités de producción de trabajadores creación del sistema único público nacional de salud con la participación planificación directa del poder popular en la toma de decisiones seguridad supervisión contraloría evaluación seguimiento integración y formación comunitaria vigilancia epidemiológica diseño de políticas y ejecución de forma efectiva y protagónica en pro del pueblo venezolano bajo el concepto de la SIS asistencia de sistema integral comunitario y el perfil ideológico revolucionario la salud dejó de ser privilegios de pocos para ser de la responsabilidad de todos presidentes ratificación y reconocimiento del documento propuesto y aprobado y aprobado por el presidente obrero Nicolás Maduro el 3 de mayo al consejo presidencial del gobierno popular para la salud participación protagónica del poder popular en la elaboración de estrategias de promoción de la salud donde se integren todas las organizaciones de base del poder popular y el sistema de misiones y grandes misiones a fin de dar respuestas a las necesidades del pueblo dándole la opción de elegir si desea ser atendido con la medicina natural ancestral y las terapias complementarias medicina occidental o la combinación de esta teniendo en cuenta los diversos sistemas sociales culturales y económicos presidente ahí yo le quería decir algo tenemos la zona de los indígenas y en las reuniones que mantuvimos en el congreso nos estaban informando los amigos los camaradas del poder popular que nosotros necesitamos llegar ahí presidente necesitamos darles a ellos que ellas se sientan también en el sistema único nacional de salud que ellas también y nosotros como poder popular nos enseñen el lenguaje de ellos para nosotros poder hablar con ellos que los médicos también sepan ese lenguaje porque nos llegan pacientes una embarazada de unas instantes nos llega y no le entendemos presidente que queremos nosotros que ustedes la orden que nosotros también sepamos esa cultura ese idioma los vayamos allá donde están los indígenas presidente que ahí también tenemos problemas de epidemiología pero nosotros el poder popular acompañado de estos grandes médicos podemos llegar a esa base presidente presidente usted ahorita lo dijo y lo dijo mi mi camarada aquí que queremos solicitar nosotros el poder popular queremos solicitarle a la asamblea nacional constituyente la revisión de los artículos de la constitución relativos a la salud crear una nueva ley orgánica de salud adaptándose a la nueva visión socialista humanista y sin mercantilismo gratuito único integral de calidad eficiente y suficiente a su vez que enfrente la fragmentación existente y promueva realmente la activa participación de las comunidades a través de asambleas de base constituyente basados en la consolidación de barrio adentro como es integrador de la red única de servicios el poder popular y la articulación de todos los niveles y ámbitos del sistema de protección promoción prevención y atención integral de la salud colectiva aquí voy con el camarada Aristóbulo Aristóbulo necesitamos las comunas que nos las integren con los comités de salud que las comunas se pongan a la orden de nosotros el poder popular activado con las comunas nosotros llegaremos a todos los espacios establecer jornadas de trabajo voluntario mensualmente en cada centro de salud con todas las fuerzas vivas todas las misiones todas las misiones que no quede una misión si asistir aún así de la revolución objeto de promover el sentido de pertenencia y la conciencia del deber social promover junto al ministerio de las comunas camaradas promover junto al ministerio de las comunas el reimpulso de los comités de salud desde los consejos comunales y movimientos sociales comunas afianzando su registro en el ministerio popular para la salud camaradas usted cuenta con un batallón de promotores de la salud que están a la orden para también trabajar en las comunas y esos comités de salud se activen porque así ayudaremos a nuestro presidente y ayudaremos a nuestros médicos a que la salud llegue a lo más escondidito de las zonas de aquí de Venezuela gracias presidente y el poder popular lo respalda totalmente gracias que Dios te bendiga gracias Maribel León que bonita intervención de Maribel estoy de acuerdo con todo lo que ha propuesto sobre el tema de las comunidades indígenas bueno Aristóbulo encárgate tú con la ministra del poder popular para pueblos indígenas Aloha Núñez que debe estar escuchándome Aloha vamos a hacer un plan especial con este impulso que trae el congreso revolucionario de la salud para llevar salud y para aprender de las prácticas y conocimientos ancestrales prácticas y conocimientos ancestrales y también estoy de acuerdo compañero por favor vicepresidenta Adelcy Rodríguez vamos a hacer una jornada especial la encargo usted junto al ministro de salud y todo el alto mando de la salud y los delegados y voceros así designados por el congreso revolucionario de la salud una jornada con la asamblea nacional constituyente para revisar la redacción de los artículos que actualizan la constitucionalización del derecho a la salud la constitucionalización de la misión barrio adentro y todas las propuestas aquí está el doctor Alviare que fue constituyente del año 99 fundador de la constitución 99 puede incorporarse el doctor Alviare conocedor experto en salud pública médico del comandante Chávez por allá en los años 90 por allá en los 90 está jovencito yo no sé qué crema usa no le salen arrugas sábila sábila él dice que tiene una crema mejor que la sábila el trabajo y el amor los revolucionarios por eso nos vemos tan jóvenes fíjense yo tengo 80 años como me veo hacer revolución es ser joven siempre es la juventud eterna Maribel gracias vamos a terminar entonces la participación de los voceros y voceras escuchando a una vocera que nació en el Amazonas aunque trabaja aquí en Caracas ¿verdad? estudió en la universidad del Zulia ha recorrido el país el Amazonas el Zulia y Caracas aprovecho para enviarle un saludo a todas las comunidades del sur de Venezuela de Apure de Apure de Bolívar de Bolívar de Amazona la crecida de los ríos con las lluvias hoy en Ciudad Bolívar el río Padre Orinoco llegó al nivel más alto 18.5 metros por encima del nivel del mar y comenzó a inundar parte de la ciudad ya hemos activado todos los mecanismos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Protección Civil nuestra vicepresidenta personalmente el ministro Reverol el gobernador los gobernadores de Apure de Bolívar de Amazonas bueno y de todas estas zonas están activados y yo personalmente estoy 24 horas del día informado y actuando cuenten los pueblos de Lorinoco con todo el apoyo para enfrentar esta etapa de inundaciones admiro la fuerza del pueblo de Lorinoco vamos a darle la palabra a esta vocera de las enfermeras correcto Nilde Azabache bienvenida Nilde gracias camarada y presidente obrero Nicolás Maduro feliz y bendecida tarde para todos nuestro apreciado ministro doctor Carlos Javarado compañero de larga lucha nuestra vicepresidenta doctora Adelcy Rodríguez mi profesora Cristóbal Estúrez y el representante de la delegación cubana este primero para empezar señor presidente le quiero dar las gracias a nombre de todo el conglomerado de enfermeras guerreras de esta patria Venezuela aquí estamos punta de lanza el equipo de salud vamos a seguir dando la atención que se merece el pueblo venezolano aquí estamos presidente a pesar de las circunstancias dando la cara en todos los lugares recóndidos de a nivel nacional de todos los estados me corresponde dar la conclusión de una mesa de trabajo muy importante una temática muy importante para presentar las propuestas formuladas para una política nacional de medicamentos e insumos para la salud precisamente en este momento histórico que estamos viviendo es indispensable tomar en cuenta cada una de las propuestas que trabajaron todos los participantes en esta mesa leo textualmente la mesa discutió elementos para una política de producción orientada para la soberanía y seguridad farmacéutica con medicamentos de base química farmacéutica biotecnológica y productos naturales apoyando al poder popular en su propuesta que tuvo donde la formación de talento investigación innovación y desarrollo tecnológico se encadenen a las empresas productivas tanto públicas como privadas que sean nacionalistas por supuesto se priorizó la consolidación del conglomerado de empresas públicas del sector salud como lo tenemos actualmente laboratorios miranda quimbiote entre otros con acciones para la reactivación y fortalecimiento de la producción orientada a la satisfacción de las necesidades determinadas por el perfil epidemiológico de la población atendiendo las necesidades de nuestros pacientes y de la población venezolana para la producción nacional de medicamentos e insumos se promueve el diálogo para alianzas estratégicas en el sector privado nacionalista por supuesto y con base en la producción de medicamentos básicos esenciales así como material médico quirúrgicos suministros y equipos de salud indispensables como otro punto la implementación de un sistema de información nacional integrado que confluya con la producción del sector farmacéutico público y privado para obtener necesidades reales de disponibilidad de medicamentos e insumos en el país y para ello se comprometió la clase obrera en salud en participar productivamente a través de los CPT y la federación que los agrupa FENAR CITRA Salud propuso la promoción y conformación de los consejos productivos de trabajadores al cual usted nos ha llamado siempre para garantizar la producción distribución de medicamentos e insumos y así satisfacer las necesidades del pueblo pero aún así coordinándolos con todo este con todos los factores como el CLAT y el poder popular para la contraloría y justa distribución de esos bienes producidos o sea que tenemos que estar juntos e integrados los trabajadores y el poder popular generar generar una política pública donde se priorice las compras nacionales del sector salud implementación conformar y desarrollar la mesa de suministro la cual debe estar integrada por todos los entes involucrados en el sector salud a fin de garantizar el suministro de los medicamentos que ya hemos hablado unificación de un sistema de distribución de medicamentos insumos y equipos médicos único confiable auditable y territorializado convertir los almacenes robotizados en la droguería social venezolana creación de una red de farmacias comurales y populares dentro del sistema de distribución de medicamentos insumos médicos quirúrgicos ancleada a las áreas de salud integral visualizando espacios ya existentes dentro del área territorial y que el sistema y que el sistema de dispensación pueda realizarse a través del sistema patria y el el a través del sistema patria BQR basándose en el análisis de consumo sobre la base epidemiológica de la población y un sistema estadístico único debemos utilizar el sistema el carnet de la patria para lograr esto por lo menos hacia allá tenemos que ir creación de centros estadales de mantenimiento y recuperación de equipos médicos que permita a su vez formar y capacitar con el apoyo de la universidad de la ciencia de la salud en la rectoría de nuestro ministro un personal especializado para la recuperación y mantenimiento de equipos médicos y que esté regido a través del ministerio del poder popular para la salud tenemos muchos equipos que tenemos arrumados y yo creo que podemos hacerlo productivo pero desde nosotros desde las bases desde los trabajadores en conjunto con el poder popular se revisaron las fortalezas e inconvenientes organizativos y de acceso al medicamento de la estrategia 0800 salud ok se estudiaron cuáles fueron las debilidades y se destacó la necesidad de potenciar la estrategia a través del sistema patria arrancarlo está ahí insertado al al bqr entre muchas propuestas estas fueron las que fueron muchas presidentes pero por cuestión de tiempo se sismatizó aquí no puedo despedirme sin manifestarle que en el marco de este congreso después de varios días de arduo trabajo de todos los trabajadores especialmente la mi profesión que represento enfermería como punta de lanza del equipo de salud el envía la propuesta de la construcción o reingeniería del actual sistema único público que tenemos de salud para que no sigamos dispersados y seguir fragmentando más lo que tenemos que no vaya el seguro social por un lado el IPASME por un lado tomar lo mejor que tenemos de cada uno para poder por fin concretar el sueño de nuestro comandante eterno y supremo Hugo Chávez que fue el sistema público único nacional de salud entonces al hacer eso por supuesto vamos a dar ese avance a ir hacia allá y enfermería no se queda allí aparte de construirlo queremos hacerlo desde un ámbito queremos incluir el ámbito humanista ok y para ello también se la tenemos le tenemos el plan te la tengo el plan estratégico de humanización de los servicios de salud promocionado desde enfermería desde el Simbo Proen para que vaya a toda desde las universidades de la formación del talento humano para terminar para terminar este hacemos énfasis en que esta construcción del sistema único nacional de salud también le tenemos la propuesta para completarla y en esta integralidad que se llame sistema único público nacional de salud integrado desde barrio adentro muchas gracias y las cuente con las enfermeras guerreras de toda Venezuela por último presidente le propongo entregarle en sus manos estas propuestas leídas para que usted las lleve aplausos bueno le agradezco todos estos documentos todas estas propuestas de acción Nilde Azabache vocera de las bases enfermera mi saludo a todas las enfermeras y enfermeros de nuestro país a lo largo y ancho de nuestra amada Venezuela que vivan las enfermeras y los enfermeros a la escuela de enfermería la escuela de enfermería tiene que estar integrada a la universidad de las ciencias de la salud y dar la universidad de ciencias de la salud tiene que ser el órgano rector para formar a los enfermeros y enfermeras del futuro de los próximos cuarenta cincuenta años desde la universidad de las ciencias de la salud dentro del concepto que Nildea Azabache nos ha traído sistema público integrado unificado de salud desde barrio adentro ese es nuestro concepto esa es la filosofía sobre el tema de los medicamentos es un tema muy importante nosotros tenemos entre los quince motores de la agenda económica bolivariana el motor farmacéutico y hemos hecho esfuerzo por articular al sector que llama Nilde nacionalista de los empresarios farmacéuticos y este congreso debe tomar las propuestas para su articulación el motor número tres debe ser reorganizado de manera inmediata yo encargo a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y al vicepresidente de economía Taret El Aysami para esta semana misma reunir todos los empresarios públicos y privados del sector farmacéutico para un plan y yo quiero participar en esa jornada de trabajo para tomar decisiones de producción de importación y de precios yo quiero creo que es prioritario en mi agenda en la agenda del programa de recuperación económica que ha arrancado a buen paso gracias a Dios hemos arrancado a buen paso el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad y vamos a cambiar vamos a poner orden a la economía vamos a cambiar la economía del capitalismo salvaje ultraliberal del dollar today a una economía humanista con orden donde la riqueza del país está al servicio del que trabaja del salario del trabajador la trabajadora ustedes lo van a ver lo vamos a lograr hemos tomado el primer paso y hemos arrancado esta semana hemos arrancado bien le agradezco al pueblo su apoyo su respaldo al programa de recuperación económica en sus 10 líneas crecimiento y prosperidad del país y esto tiene que ver directamente con lo que dice Nilde lograr la soberanía y seguridad farmacéutica asumo el concepto ya vamos a lograr la soberanía y seguridad farmacéutica y tenemos como hemos tomado previsiones hemos garantizado las importaciones para medicamentos de todo lo que resta de año y parte del inicio del próximo año tengo que anunciar esto pariendo pariendo porque la persecución financiera contra Venezuela nos tiene secuestrados mil cuatrocientos millones de dólares para comprar medicamentos en el Euroclear nos tienen secuestrado pero nosotros nadie nos para para eso tenemos el Petro y con el Petro hemos logrado importar medicamentos suficientes para atender a nuestro pueblo ahora yo quiero una reunión en la agenda priorizada con todos los sectores productivos de medicamentos del país para revisar el plan ministro alvarado compañero del alto mando de la salud para nombrar un nuevo jefe del motor farmacéutico y para hacer del conocimiento de ello las líneas vitales que hay y además bueno para como estamos haciendo con todos los sectores en el nuevo esquema bueno fijar los precios máximos de venta al público de todos los medicamentos del país actualizados al programa de recuperación económica para ir estabilizando normalizando mejorando eso es muy importante yo estoy de acuerdo fíjense ustedes saben que yo soy experto en asuntos laborales ¿verdad? ustedes lo saben porque vengo de las luchas sindicales laborales soy un obrero eso es lo que la oligarquía del mundo no puede perdonar que un obrero los derrote que no hayan podido con un obrero ni con drones ni con nada han podido conmigo ni van a poder ni conmigo ni con nosotros que somos lo mismo somos uno solo no pueden perdonar además estamos benditos tenemos un escudo protector de bendiciones de nuestro padre creador amén y nuestro señor jesucristo tiende sus manos para proteger la vida de nosotros y de nuestro pueblo ahora yo creo que hay que ir haciendo una reingeniería organizativa aquí proponía una de las voceras de los voceros centralizar la nómina de todo el sector salud ¿cómo se hace eso? quiero tener opciones una propuesta quiero ver una nómina completa de todo el sector salud venezuela todo el sector ¿cuántos médicos? ¿cuántas enfermeras? ¿cuántos trabajadores? ¿cuántos obreros? ¿qué hace uno aquí? ¿qué hace uno allá? y quiero que en el marco del programa de recuperación económica y el congreso de los trabajadores establezcamos una tabla salarial unificada del sector salud en base al petro anclado en el petro como anclamos el salario mínimo a medio petro medio petro le metimos pues con el salario mínimo así quiero que todas las tablas salariales estén ancladas al petro y empecemos por la tabla de la salud y de la administración pública ¿están de acuerdo? aprobado bueno vale la pena la democracia participativa y protagónica la democracia verdadera la democracia revolucionaria la llevaba el comandante Chávez esto es democracia de verdad convocar oír y tomar decisiones en colectivo con las bases del pueblo con las bases de la salud en este caso el 19 de julio yo convoqué al congreso revolucionario de la salud hoy es 24 de agosto y puedo decir lo felicito misión cumplida congreso revolucionario de la salud y yo propongo y yo propongo al congreso revolucionario de la salud que prorroguemos el funcionamiento y la existencia del congreso revolucionario de la salud por un año para vigilar el cumplimiento del plan que se ha elaborado desde las bases a aquellos que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre aprobado un año vamos a funcionar en congreso con el alto mando nacional con la conformación de un alto mando de la salud por estados y yo quiero señora vicepresidenta doctora del si rodriguez reunirme en asamblea plenaria para escuchar propuestas problemas soluciones y logros por lo menos cada dos meses con el congreso revolucionario de la salud en plenaria presidencial están de acuerdo aprobado que viva la salud pública de venezuela que vivan los trabajadores y trabajadoras de la salud que viva la patria buena que viva barrio adentro y digamos desde el corazón siempre con la alegría de los revolucionarios hasta la victoria siempre venceremos 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 gracias patria amada pueblo de venezuela con maduro estoy reciado y que viva yo no estoy equivocado ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria suscríbete